¡Suscríbete al canal! ¡Hay una tercera presencia en el abismo! Un triple evento. Uno de los kaiju más poderosos que hemos podido ver en la saga de Pacific Rim, que es el kaiju más fuerte y aterrador que aparece en la primera película, es Slattern. También conocido como Slattern por su nombre en inglés, el cual es el primer kaiju categoría 5 con el que se enfrentó la humanidad y las Pan Pacific Defense Corps. Esta criatura fue enviada por los precursores en un intento desesperado por acabar con las últimas defensas de la humanidad. Una vez que los científicos y expertos en los kaiju Newton Geisler y Herman Goldtieff se dieron cuenta de cómo funcionaba realmente la puerta entre dimensiones y cómo la humanidad después de todo sí podía destruir este portal. Es debido a lo grande y poderoso que es, así como el hecho de que la humanidad no estaba preparada para enfrentarse a un kaiju así, que Slattern es considerado como uno de los kaiju más complejos e interesantes de la primera película de Pacific Rim, la cual fue escrita y dirigida por el maestro de los monstruos, Guillermo del Toro. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de los orígenes de Slattern en Pacific Rim y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. La historia de Slattern es muy interesante y esta se relaciona directamente con los estudios y predicciones que se estaban llevando a cabo en los laboratorios de ciencias K o en los laboratorios de ciencias de los kaiju, específicamente donde trabajaban Herman Goldtieff y su colega Newton Geisler. Asimismo, este kaiju tiene una relación directa con Otachi y Leatherback, así como con el evento doble, que quiere decir que dos kaiju emergen al mismo tiempo desde el portal de la fosa de las Marianas de una manera simultánea. Cuando el científico Newton Geisler se logra conectar de forma exitosa y crea un vínculo oceónico con el cerebro de un kaiju, él se dio cuenta con horror de la existencia de los precursores y de cuál era su plan verdadero con los kaiju. Esto aterró al hombre, ya que se dio cuenta de que los kaiju no eran solamente criaturas animalísticas que atacaban al planeta de manera aleatoria, sino que estos seres fueron creados y enviados con un propósito específico. Aunque Newton se dio cuenta de todo esto, los precursores al mismo tiempo por el vínculo oceónico lograron ver en su mente y así supieron cuál era el plan de la humanidad y cómo buscaran el poder cerrar el portal interdimensional de una vez por todas. Después del ataque brutal de Otachi y Leatherback en Hong Kong, el cual destruyó al poderoso Jäger ruso Cherno Alpha y al ágil y habilidoso Jäger Chino Crimson Typhoon, así como deshabilitó a Striker Yurika, las Pan Pacific Defense Corps decidieron acabar de una vez por todas con la guerra contra los kaiju, porque ya casi no les quedaban recursos para defender a la humanidad, y por eso enviaron a los dos últimos Jägers restantes al portal interdimensional en la fosera de las Marianas, para que según ellos, dejaran caer una poderosa bomba nuclear que lo destruiría todo, ya que los científicos de las Pan Pacific Defense Corps habían figurado una forma de abrir y atacar parcialmente el portal, o por lo menos esa era su estrategia, y lo que consideraban como la última oportunidad que tenía la humanidad de acabar con esta guerra. Es por eso que para llevar a cabo esta misión apodada la Operación Pitfall, las Pan Pacific Defense Corps enviaron a Striker Yurika y a Gypsy Danger, para así destruir la puerta antedimensiones mientras esta estaba abierta. Los precursores al haber visto dentro de la mente del científico Newton Geisler, se dan cuenta de esta operación, y por eso crean y mandan a dos poderosos kaiju categoría 4, los cuales son Sconer y Raiju. Estos seres salen del portal, y de una forma curiosa, empiezan a acechar a los dos Jägers, mientras estos se acercan al portal, moviéndose muy rápido cerca de ellos en las profundidades del océano, lo que confunde un poco a los pilotos, ya que el centro de comando de las Pan Pacific Defense Corps les informan que detectan movimientos junto a ellos de otros kaiju, los cuales son categoría 4. Aún así cuando los dos Jägers llegan al portal, de una forma inesperada, los kaijus Sconer y Raiju no los atacan realmente, y solo se quedan junto al portal protegiéndolo. Aquí el centro de comando, les dice que ataquen la puerta interdimensional mientras está abierta, y que detonen su bomba nuclear. A pesar de todo el piloto Stacker Pentecost, tiene sus dudas, porque los kaiju no los atacan de forma directa, como siempre lo habían hecho. Es aquí que los científicos Newton y Herman, llegan corriendo rápido, y les informan a los pilotos que no tienen la bomba todavía, ya que no le van a hacer nada al portal, y como todas las veces anteriores, solo va a rebotar. Esto lo descubrieron ambos científicos, cuando se conectaron al cerebro del kaiju, del bebé Otachi, y se dieron cuenta de cómo realmente funciona el portal, y que en realidad no se puede lanzar una bomba sola, a través de este, aunque aparentemente se encuentra abierto. La forma en que funciona el portal, es que este lee genéticamente al kaiju, como un código de barras de un supermercado, y así se abre por completo y los deja pasar. Es por eso que para poder llevar a cabo con éxito la misión, se tiene que engañar al portal, haciéndole creer que ellos son un kaiju, es decir, matando a uno de estos seres, y saltando al portal con la criatura. Al darse cuenta de todo esto, los precursores mandan ahora sí, al poderoso kaiju categoría 5 Slattern, el cual emerge ferozmente del portal, y ataca de una forma directa a Striker Yurika, y de una manera brutal lo saca volando con sus colas, lo que provoca que el Jaeger reciba mucho daño, porque cae cerca de una especie de ventila hidrotérmica, lo que en efecto daña fuertemente al robot. En estos momentos de manera simultánea, los kaiju, Scanner y Raiju atacan a Gypsy Danger, y Raiju consigue arrancar uno de sus brazos al Jaeger, lo que previene que Gypsy ayude a Striker Yurika. Mientras Striker se empieza a recuperar del devastador primer ataque, Slattern embiste al Jaeger, y utiliza su entorno para causarle todavía más daño. Aún así, y aunque es tres veces más grande que Striker Yurika, Slattern sí decide mucho daño de este Jaeger, ya que es uno de los más poderosos y habilidosos. Esta es la razón por la que Striker ataca de una forma estratégica al kaiju, y le corta su garganta con sus cuchillas, asimismo lo apuñala varias veces con sus armas, y es por eso que casi le amputa uno de sus brazos, lo que lo deja en general muy malherido. Es aquí que en la novilización oficial de Pacific Rim, el piloto Stacker Pentecost, le pone el nombre de Slattern al monstruo, cuando el encargado del centro de comando llamado Tendo, dice que esta criatura se está convirtiendo en su perra, porque ya por poco le ganan, y ese término de Slattern, en inglés es una palabra arcaica, que se usaba para referirse a las mujeres promiscuas, y que eran algo vulgares. Cuando Slattern se da cuenta de que está perdiendo, hace un rugido feroz, y llama a Skoner para que lo ayude. Es así que este Kaiju va rápido a atacar a Stryker, mientras curiosamente Slattern se retira un poco, para no seguir recibiendo más daño del Jaeger. Una vez que Skoner llega, Slattern ahora sí procede a atacar con su compañero, de una forma brutal al Jaeger. A pesar de todo, Stryker y Urika, decide detonar su bomba nuclear, lo que mata a Skoner, y deja a Slattern muy malherido. Previamente, Gypsy Danger había conseguido usar sus cuchillas, para partir por la mitad de Raiju, y estaba intentando entrar al portal, usando su cuerpo. Es aquí que el malherido Slattern, decide atacar de nuevo a los humanos y detenerlos. Gypsy Danger salta y taclea a Slattern, lo que mete a ambos con éxito dentro del portal. Aún así, el Kaiju es feroz, y utiliza sus colas para deshabilitar a Gypsy Danger. A pesar de esto, uno de los pilotos, consigue encender la turbina nuclear del Jaeger, lo que básicamente quema el pecho de Slattern, y todos sus órganos internos, matando así de una vez por todas al Kaiju. Y esto es lo que les permite a los pilotos y a Gypsy Danger, el entrar al antiverso, y el destruir el portal interdimensional por completo. En los cómics de Pacific Rim Aftermath, se nos revela que Jake Pentecost, cuando entra a la mansión de Giovanni Capello, él decide utilizar el núcleo especial para crear un vínculo oceónico de Stiker Yurika, que sí sobrevivió a la explosión nuclear, para ver los últimos recuerdos de su padre. Es aquí que él ve cómo su padre peleó de forma feroz con Slattern, y cómo él se disculpó con Jake en su mente, unos segundos antes de morir, y de que explotara la bomba nuclear. En la serie de Netflix The Pacific Rim The Black, se nos revela que durante la Guerra Uprising, los precursores mandaron a varios clones de Slattern, para que terminaran con la Spam Pacific Defense Corps, durante la invasión de Australia. Esto lo vemos de forma clara, cuando los pilotos Taylor y Hailey Travis, están llevando a cabo una misión de búsqueda, y la inteligencia artificial del Jaeger atlas de Stroyer, se da cuenta de que en este lugar, hay varios esqueletos y restos, de clones del Kaiju Slattern, así como de Leatherbag y Mutabor, todos regados en este lugar. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia, de los orígenes de Slattern en Pacific Rim, que habla sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. Slattern es una criatura gigantesca y cuadrúpeda, con una cabeza grande y un poco asimétrica, que se parece bastante, a la cabeza de un tiburón martillo. Sus patas o extremidades traseras, tienen una apariencia similar, a las de los dinosaurios terópodos, y terminan en tres garras muy afiladas, mientras que sus extremidades delanteras, cuentan con tres dedos en total, con un pulgado ponible, y también terminan en unas garras muy afiladas. Slattern contaba además de esto, con una especie de cola muy larga, que terminaba en tres extremidades adicionales, las cuales tenían una especie de picos o espinas, y terminaban a su vez en una especie de cuchilla. Esta es la razón por la que Slattern, podía usar esto como una efectiva arma, y una especie de latigos afilados, o cuchillas con las que podía apuñalar a sus enemigos. La piel de la criatura, es en general de un color verdoso algo suave. Esta es la razón por la que la criatura, se ve como de un color gris, en muchas ocasiones, dependiendo de la iluminación. Asimismo el monstruo cuenta con unas venas, que brillan de color azul, a lo largo de su cuerpo, lo que le da un aspecto, de una manera similar a los otros Kaijus. Curiosamente de una forma parecida al Kaiju Knife Head, al Kaiju Trespasser, y al Kaiju Axe Head, Slattern contaba con los huesos de sus brazos, y con el radio de estos semifusionado, lo que le da un aspecto único, y algo antinatural, debido a que cuenta con una especie de hueco en sus brazos. Slattern también contaba con muchos picos o espinas en su espalda. Asimismo este ser, contaba con una espina gigante, en la parte inferior de su pecho. Slattern era un Kaiju gigantesco, el cual media casi 600 pies de alto, o alrededor de 182 metros, y pesaba 6,750 toneladas. Por eso es considerado el Kaiju más grande y más pesado, que existe en el universo de la primera película de Pacific Rim, siendo solamente más pequeño que el Mega Kaiju, que se da en la película de Pacific Rim of Rising, o en la secuela. En su cabeza en forma de UV, Slattern contaba con cuatro ojos azules muy brillantes, y con un aspecto como de reptil, dos a cada lado de su cabeza. También la criatura contaba con una boca grande, llena de unos dientes muy afilados, que llegaba a usar en varias ocasiones, para morder y destruir parcialmente a los Jaegers y a sus enemigos. Todas estas características físicas sumadas a su gran tamaño y peso, le daban a este que aterro un aspecto imponente y bastante demorable y aterrador. No sabemos mucho de la personalidad de Slattern, lo que sí sabemos es que al ser un Kaiju, creado por los precursores para destruir a los humanos, es un ser extremadamente hostil y peligroso, que tiene un comportamiento muy violento y destructivo. Es bastante implacable también, ya que no sabe cuándo rendirse, y continúa atacando ferozmente, aunque tenga en su cuerpo algunas heridas graves y grotescas. Es por eso que solo se llegará a detener, una vez que su enemigo se haya derrotado, o cuando él muera por los repetidos ataques. En combate el monstruo, utiliza principalmente su fuerza bruta, su buena maniobrabilidad, y los picos al final de su cola, para así golpear a sus enemigos. A pesar de esto, Slattern es un Kaiju muy inteligente y algo engañoso, es por eso que en algunas ocasiones, utiliza el sigilo, para sorprender a sus enemigos. También si él queda malherido, o ve que está batallando con un enemigo, él va a buscar unir fuerzas con otro Kaiju, para así derrotar más fácilmente a su contrincante. Slattern era un Kaiju categoría 5, y era el más poderoso que vimos en Pacific Rim, debido a que él contaba con algunas habilidades increíbles, que lo convertían en una verdadera amenaza, y en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada, Slattern contaba con una fuerza física impresionante, que era superior a la de los otros Kaiju poderosos, como Naive Head o Leatherback. Esto principalmente se derivaba de su enorme tamaño y peso. Sus poderosas garras en sus patas, le permitían el perforar la armadura de los Jaegers sin mucha dificultad, y al arrancarles partes importantes, como sus diferentes armas o sus extremidades. También la criatura contaba con esas cuchillas y látigos orgánicos en su cola, que usaba para atacar a sus enemigos, principalmente a distancia. También sus colas podían girar de una manera increíble, a pesar de que estaba debajo del océano, y en contra de mucha presión. Esto le permitía a la criatura, llevar a cabo un ataque bastante brutal y devastador. El pico en su pecho, o esa espina gigante que tenía, podía extenderla hacia adelante a voluntad, lo que le permitía herir a sus enemigos, si es que se acercaban mucho a este. Slattern contaba con una resistencia física impresionante, que era superior a la de los otros Kaiju. Esta era la razón principal, por la que podía resistir muchos ataques físicos de los Jaegers, e inclusive disparos de las armas especiales de estos, sin morir realmente. Esta cualidad básicamente, lo convertía en una especie de tanque biológico impenetrable. Slattern tenía una habilidad única, y esta es la de producir un rugido intenso sónico, que podía generar unas ondas de sonido muy intensas, las cuales podían dañar todo lo que estaba cerca de él. Inclusive este rugido, funcionaba muy bien debajo del agua, lo que convertía a la criatura, en un ser muy poderoso, y lleno de muchas sorpresas, que podía usar diferentes habilidades y armas, en contra de sus enemigos. Otra habilidad interesante que se debata entre los fans, si es canon o no, es el que Slattern puede escupir un rayo de electricidad de su boca. Esto lo podemos ver en el videojuego oficial de Pacific Rim, el cual salió poco después de las películas. Sin embargo, como no vemos esta habilidad en el filme, por eso es un tema de debate entre los fans, a pesar de esto quise mencionarlo. También una habilidad importante que tenía, es que él en general, no solo no era afectado por la presión del agua intensa, sino que también podía moverse de una forma eficiente y muy ágil debajo del agua. Asimismo podía pelear muy bien en combate cuerpo a cuerpo, en ese entorno extremo. Otra habilidad muy peligrosa de este Kaiju, eran los altos niveles de toxicidad que producía, ya que este ser contaminaba con radiación, con su pura presencia, y una vez que él era herido y sangraba, esta habilidad se convertía en algo peor, que sí podía dañar fuertemente a los Jaegers. A pesar de estas increíbles habilidades, Slatter en sí contaba con algunas debilidades importantes. Primero que nada, al igual que los otros Kaiju, este ser no era invencible, y algunos ataques directos de los Jaegers, en especial de sus cuchillas, sí podían penetrar su armadura, y lo podían herir de gravedad. Asimismo una explosión muy fuerte, provocada por un arma nuclear, como la que cargaba a Stryker Yurika, sí podía lastimar de una forma brutal y general a esta criatura, aunque no lo mataba del todo. Por último, el calor intenso del reactor nuclear de Gypsy Danger, sí podía quemar a esta criatura, y es lo que lo termina matando eventualmente. El director Guillermo del Toro, diseñó a Slattern, tomando como inspiración a Chernavok, que es una especie de ser demoníaco, que aparece en la película de Disney clásica de 1940, Fantasia, o Fantasia. Este ser es una especie de demonio o diablo, y a del toro siempre le pareció bastante escalofriante su diseño, y la presencia que tenía en la pantalla, viéndose muy impresionante. Del Toro quería que al igual que Chernobar, Slattern fuera muy impresionante, e intimidante físicamente, ya que iba a ser el Kaiju más poderoso, con el que se iban a enfrentar los protagonistas. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de Slattern de Pacific Rim. Sinceramente, este Kaiju, aunque es bastante imponente y genial, no me gustó tanto como Tachi y Knifehead. Aún así, me encantó ver a esta criatura en combate, durante el clímax de la película, debido a que en efecto, sí era un ser muy violento, destructivo e implacable. Su diseño en general me gustó mucho, ya que sí es bastante único, pero a la vez sí tiene ciertas características, como las que tenían los otros Kaiju bípedos, como Knifehead y Trespasser. Me encantan todas las habilidades que tenía, y su personalidad o actitud, ya que pese a que le habían cortado su garganta, y por poco le amputaban uno de sus brazos, este siguió atacando de una forma brutal e imparable, no importándole para nada sus heridas. También me gusta mucho la forma en que del toro, firmó esa batalla final, ya que los colores rojizos de la fosa de las Marianas, contrastan muy bien con los colores fríos de los Kaiju, en especial de Slattern. Es por eso que se veía tan genial y escalofriante, cuando atacaba. Es debido a que es uno de los Kaijus, más poderosos y geniales, así como el papel importante que juega en la primera película de Pacific Rim, que yo considero a Slattern, como uno de los mejores Kaiju que vimos en la primera película, el cual aunque no es mi favorito, sí está en mi top 5. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Slattern de Pacific Rim? ¿Conocías su historia y sus orígenes? Y por último, ¿crees que esta criatura sí tenía más habilidades secretas que no vimos en la película realmente, de una manera similar a Otachi, o no crees esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de Slattern o Slattern, de la épica primera película de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal!